bien aquí estamos y ya conectamos los cañoncitos vamos a ver cómo voy de hecho si no ocupo ponerle ya que lo bajo en la mampara o a lo mejor un cañón más potente y que vaya acorde a las barras también o a las de arriba pero me gusta como se ve así sí porque vamos a poner próximamente un proyecto de poner su vinil aquí en lo que existen toda esta área sus grecas de algún diseño algunas franjas horizontales verticales o círculos o romboides o hexágonos miren aquí podemos ver la mesa dj aquí es para poner este el estuche dj totalmente curvo eso lo hice también yo en una arroladora que tengo antes la mamparita la tenía totalmente plana pero vi que no hay entre más cerquita esté más más fuente se mira o sea si la cierro más pero ahí queda buen espacio y ya con el con el láser en medio va a verse muy bien o en su defecto poco por otra barra no pero me gusta cómo se mira así se aprecia bonito bueno estamos vamos vamos a moverle aquí aquí tenemos sin control sin dmx aquí nomás programa no slide por programa aquí nos sale 1 ahí es sin control ahí se van a ir ahí se van a ir cambiando miren ahí caray o sea también pueden manejar ustedes sus barras nomás usando aquí los programas ya grabados prefijados 22 21 el 21 es este el que sube para arriba le damos el 20 son las de estas le damos el 19 más lento este se ve bonito miren vamos a verlo de frente nomás que se ve como como de feria como es como se dice ya que salen muchos colores no luce este se ve como como cuando vas a los sin 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 ofender pues a la nadina como es a los jueguitos que muchas luces de colores no los aquí es este se ve bonito así miren o sea hay luces que hay programas como es y miren es ni una cosa ni otra inclusive me han dicho los es como para llamar mucho la atención o sea si hay con el efecto de niebla luce algo pero no mucho porque marea las personas entonces hay hay programas prefijados que venden bien como este miren está bonito miren ese va del centro hacia las orillas y va cambiando está bonito ya viene pues así grabado en la memoria y una la puedes mezclar y aquí nomás controlas una y lo que hace una te hace la otra ese es para el centro a ver vamos a ver esta otra son luces muy brillantes son son barras de 8 pixeles a ver este otro el 12 este está bonito porque sube y baja como como fugaz a ver ese si luce algo miren sube y baja el sube y baja ya que las de arriba si quedan así porque todo el salón queda ya no mareas a la gente se ve bonito están así de fugaz a ver vamos al 8 al 9 6 4 ese es tenue este me gusta este porque se va desvaneciendo alcanza su máximo brillo y cambia o sea si no tienen DMX no se preocupen si tienen las barritas pueden programarlas así de esa manera y se van cambiando miren ahorita traen una secuencia un timer un tiempo si no quieren quebrarse mucho la cabeza con el DMX ahorita tiene que cambiar el otro color ahí tiene para que cambie rápido el color déjenme mostrarles ahí va miren y se cambia a otro y así es una forma que luzcan las cosas a ver déjenme poner el tripié aunque eso anda traen y poniendo aquí no rojo rojo miren eh rojo y la playa roja miren si ven ahorita el buen seca no se cambia ahorita se le pone la velocidad más rápido miren ahí se va se va se va y ahí está el verde sin el DMX también se ve bonito miren pero si ponemos yo aquí le puedo poner la velocidad aquí se pone en el Z F500 este este pro speed velocidad aquí le puedo más rápido a 80 aquí lo que va a pasar va a cambiar los colores más rápido vamos a poner en 90 Miren 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 nomás manejas una y lo que hace esta te hace aquella las pones en modo esclavo no hay que mover aquí en F aquí ustedes le pueden dar combinadito miren ahí se va F D280 tenemos 599mm 48mm estrobos por ejemplo vamos a sacarlo así velocidad ahí está miren con la de arriba bueno ahí los dejo esto fue el taller recuerden suscríbanse suscríbanse dejen su like compartan y nos ayudemos a crecer este canal por favor estoy muy agradecido es muy importante para mí toda la información que aquí se redacta en este canal porque estamos viendo pues que si hay manera de manipular las máquinas debidamente sus especificaciones sus funciones el modelo o sea técnicamente y teóricamente traemos experiencia y es muy importante que ustedes compartan con mucha sinceridad les voy a agradecer tiger bendiciones para todos los morocos no digo adiós sino hasta la próxima y mil gracias y y y y y y y y